Continúan llegando al Estado de México, grupos de personas provenientes de Centroamérica, en su camino hacia la Ciudad de México. A pie o a bordo de todo tipo de vehículos particulares quienes les ofrecen rides, grupos de ciudadanos provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala quienes conforman parte de las caravanas que se dirigen hacia la frontera norte de México con la intención de internarse en la Unión Americana continúan llegando al Estado de México. Los migrantes continúan arribando sobre todo por la autopista México-Puebla, en donde al llegar a la caseta de San Marcos en Chalco realizan paradas para descansar y tomar agua y algunos alimentos que la gente les regala. Sin embargo, otros grupos que se dispersaron han llegado al municipio de Catepec, caminado desde Tultitlán sobre la vía López Portillo, y algunos sobre la carretera México-Pachuca para llegar por Indios Verdes. El vocero, del ayuntamiento, Alanzosa vía telefónica, informó que en cuanto son detectados, una unidad de la policía los acompaña para que su paso a través del municipio sea seguro, añadió que no se ha detectado que alguno de estos grupos haya pernoctado en Ecatepec. ¡Gracias!